Buenas noticias para la comunidad de Arenilla de San Pedro y sectores cercanos. Después de mucho esfuerzo y trámites, lograron contar con un nuevo puente peatonal, en buenas condiciones y seguro para el tránsito de los vecinos de esa localidad generaleña. Estamos aquí en la comunidad de Arenilla de San Pedro. Como ven, estamos estrenando puente colgante, gracias a Dios. Ese puente es un logro de la comunidad de Arenilla, ya que el puente viejo estaba en muy malas condiciones y por una queja de una persona que fue a la municipalidad, la Moni vino y lo cerró. Y nos dejó sin paso, ya que por aquí se llega a San Pedro más cerca, porque si uno tiene que caminar o ir en carro, son 5 kilómetros para llegar al centro de San Pedro. Entonces la comunidad se dio una necesidad de mandar un recurso de amparo a la sala cuarta contra la municipalidad y gracias a Dios lo ganamos. Y aquí tenemos los resultados, gracias a Dios ya el puente está terminado. El próximo domingo, si Dios lo permite, lo vamos a inaugurar aquí a las 11 con una actividad para que participe toda la comunidad. Los vecinos esperan el cuidado de la estructura para aprovecharla al máximo. Gracias. 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 Gracias.